¿Qué tal, gente? ¡Vaí, chapa! Arrancamos otra edición de Humaitá en Yataituí. Arroyos y esteros. La ciudad de Ayolas nos recibe. ¡Vaí, chapa, hijo! ¡Y! ¡Voy vemos muy buenas noches! ¿Cómo están? ¡Voy veo! ¡Soy pasajero! ¡Caminos sin miedo! Hoy voy a arrancar lumos a tu cabeza Tirar buena vibra en toda la tierra No quiero más guerras Ni un mundo de mierda Soy el que en una mañana gris ¡Vaí, chapa! Ves todo esto aquí en ¡Vaí, chapa!